Siempre que vayas al mercado trata de llevar bolsas de tela, son una mejor alternativa a las bolsas de plástico que terminan en los rellenos sanitarios contaminando las fuentes de agua subterránea. Cambia las bombillas eléctricas de tu casa por focos ahorradores de luz y los electrodomésticos por los que tienen el sello Energy Star. Cuando laves la ropa hazlo con agua fría en vez de agua caliente. Las compañías de bienes y servicios ofrecen la alternativa de pagar tus cuentas online. Es mejor que pagarlas en papel. Apoya la economía local y compra en los mercados de granjeros locales.